Me estoy asustando porque a mi estas pavas me encantaban No mames que he vuelto de México Y ahora ya no me gustan Extra hot según Hey que pasa chavos Estamos aquí en un nuevo video y gente En el día de hoy se nos está acabando la luz Del día vale, por eso estamos ahí yendo Con prisas, aquí la luz se va como a las Cinco y media, seis de la tarde, ya son las cinco Y media, pero vamos a ir a una zona un poco Más baja donde se va el sol más tarde No digamos, pero el problema es que yo ayer Me entró ansiedad de papas, me entró ansiedad Y dije ya está, me tengo que comer unas Aquí traemos todas, pero nos faltan las que me comí ayer Y ella pues tenía el capricho De comérselas y le dije no, las pruebas Por primera vez en el video Entonces vamos a comprar las papas que están ahí En la tienda y luego nos pondremos a probarlas Todas, let's go No puede ser, a ver ya sé que Tengo cara de dormido, pero esta es mi reacción Al encontrarme la tienda Cerrada, no puede ser, es imposible Aquí nada está abierto Pero que no puede ser que abren a las cinco Cinco, cinco y media Tiene que estar abierto Mirad el paisaje, es precioso Nos vamos a ir para allá abajo Y pues nada, vamos a probar ahí abajo las papas Tenemos aquí el trípode, tenemos todo Vamos a ir con las prisas Porque literal, yo ya no veo el sol O sea, es de día, pero yo ya no veo el sol Entonces nos vamos a colocar ahí abajo, yo creo Y vamos a probarnos, a probarnos Bueno, ropa no creo, eh A poner a probarnos todo Vale cariño, mira a la derecha Oh, qué bonito Flipa familia, no sé si se aprecia en el video Creo que cuesta, ahora, 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 ahora Sí, sí, sí Está precioso Vamos a grabar aquí Con la poca luz del día que nos queda Y bueno, llevamos aquí todas las papas La llevamos todo Y no sé cuántas llevaremos Yo creo que le calculo como siete o ocho ¿Puede ser? Siete o ocho Y las otras no las hemos podido comprar Porque está la tienda cerrada Se ve que, pues, no hay luz, ¿no? No van a abrir Se fue la luz del pueblo Familia, estamos en un pueblo Fantasma, perdidos en la nada Si ven este video es que ya estamos muertas Estamos perdidas Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Bueno, aquí vamos a grabar Aquí, en el suelo Con el trípode ¿Les digo? Ok, familia, por aquí tenemos todas las papas Que las vamos a dejar por el suelo Porque ya se está yendo el sol, literal O sea, ya nos estamos quedando sin luz Les vamos a empezar, si quieres Estas, que son las más, como Yo creo que son muy típicas aquí en España, ¿vale? Son las rufles de jamón, ¿vale? Si, yo cuando las vi, vamos a desayunar Padre, de hecho, te la dijo, ¿no? Te dijo, tienes que probar estas Que son de aquí, ¿no? Las fuimos a buscar, de hecho, a un mini súper Pero no había Vale, primero, huélelas Y quiero ver tu reacción De jamón, es que se me hace muy raro Mexicana probando papas españolas Huele Oh, huele rico ¿Verdad? Sí Ok, pruébala Me gusta más el olor que el sabor Es que el olor es más fuerte Es más potente Literal es un jamón En patatas le dicen ahí Está diferente, ¿eh? No sabe así el jamón realmente Pero sí está diferente Pero sí tiene muy fuerte Ese sabor a jamón Ok, ahora nos está alumbrando un coche Está ayudando un poco Eh, ¿qué huelen? A ver, todas las taquitaquí están ricas también No te digo que no sean ricas Pero me gustan más las de México Bueno, es que no sé No huele tanto a queso, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar Pero sí sabe a queso Quiero probar las que no recuerdo el sabor No sé a qué papas me recuerdan Porque le digo No como muchas papas Pero... Tengo que decir que las recordaban más ricas, ¿eh? La verdad Sí, saben Tienen más sabor realmente estas papas Otra, agarra otra Estas No sé si alguien me puede recordar Según yo Me acuerdo cuando era niña Existieron en algún momento Estas Que son como triangulitos No sé, como conos Ajá, son como conos Ahora ya no las he visto No sé Igual díganme si sí existen De momento te están gustando las papas Sí Ok Sí Sí está rica Habían unas de queso de estas Ah, son las normales Las dais Las dais normales, sí Bueno Bueno, si quieren que digamos otra vez En otro vídeo Los precios de papas de aquí También dejadlo por comentarios Porque ahora mismo me acabo de fijar en el precio Y sí que está un poquito carito, ¿eh? Ahí en México te sale como eso La mitad también de precio Ya, pero me he dado cuenta que son como bolsas más grandes Allá las dos son muy pequeñitas también Sí, sí, sí No sé si es que he vuelto de México Pero no le noto el sabor Que le notaba antes A las papas O qué pedo No, no lo entiendo, ¿eh? Esas no me gustaron Me estoy asustando, ¿eh? Me estoy asustando Porque a mí estas papas me encantaban, ¿eh? No mames que he vuelto de México Y ahora ya no me gustan, ¿eh? Espero que sean las mismas, ¿eh? O sea, no, espero que sean diferentes Porque si no... Ok, vamos a por las otras ¿Qué tenemos por aquí? Ok, vamos con otras No sé cuántas le damos Son los fritos Allá pues también hay fritos Pero pues estas son barbecue Ajá Según yo también Pues allá no hay Barbecue para la gente de España Barbacoa, ¿vale? Barbacoa le llaman aquí ¡Ah, se nos va la luz! Ya, ya, ya Tienes que darle ya Un poco de luz Se nos va, ¿eh? Sí, la verdad ya Ya no nos queda nada, ¿eh? De luz Estos fritos son súper pequeñitos Los de allá A mí me gustan los que son saladitos Los de bolsa amarilla Me encanta Tampoco saben mucho a barbecue, ¿no? No Pero me gusta que sean así Como delgaditos pequeñitos Bueno, tenemos estos Chetos que son Pelotazos O sea, literal Es un cheto En forma de pelotita De fútbol, ¿no? Ajá A ver, a ver, a ver Chetos hay un montón en México Pero yo De forma de pelotas Nunca Mira, vean qué bonitos Qué guapo ¿Nunca has visto Forma de pelota en México? De chetos O de papas Nada, no hay nada Una papa que sea forma de pelota No, hay un chocolate Que se llama Pelotazo Creo que así se llama Pero es chocolate Y tiene forma de baloncito Pero un cheto así Está rico Y el mono Está súper pequeñito Está bueno, está bueno Es muy está rico Ya no hay luz, ¿eh? La gente no sé si nos estará viendo Pero literal estará viendo La de caída del sol A menudo que vayan viendo el vídeo, ¿eh? Bueno Que son unas takis Otras takis Estos son extra hot Según No, no te va a sorprender mucho Ya, obviamente ya se Se con lo que me puedo encontrar En España cuando dicen extra hot Es porque, bueno Te puedes ir a dormir, ¿no? Huele Huele a picante ¿Sí? Sí, un poquito Un toquecito, sí Bueno, después de cinco minutos Estás haciendo Sí que tienen un toque de picor, ¿eh? Pero poco Sí, poco Y obviamente no como en México No es extra hot No es extra hot Es como los takis normales Oye, en serio, amor No le encuentro el sabor a las cosas, ¿eh? Covid No, no por el Covid Sí le encuentro el sabor Pero no el mismo sabor Que cuando yo estaba aquí en España Y he comido, he comido literal Estas papas igual Todas, todas las que hemos probado Las he comido antes de venir a México Me saben peor O sea, me saben peor Bueno, de todas las papas Estas fueron mis favoritas Porque medio pican Porque pican Un poquito Y los fritos ¿Los fritos? Sí ¿Y los de jamón rufles, no? No ¿No? Están riquísimas Bueno, a lo mejor Como no estoy acostumbrada A ese sabor Como tan fuerte del jamón A lo mejor por eso no me gusta Pero No, no es que sepan mal Solo es como un sabor muy fuerte Pero todas están muy ricas Pues nada Si quieres despedimos aquí el vídeo Agarra el teléfono Para la poca luz que nos queda Porque la gente yo creo Que quiere ver el amanecer ¿Amanecer? Ah no El anochecer La puesta de sol La puesta de sol Ahí está Ponte aquí conmigo Samantica Para que vean Y nada familia Por aquí vamos a despedir el vídeo Estamos aquí en el Malroch Un pueblito muy tranquilo No hay nada abierto No tenemos luz Y bueno Espero que hayas disfrutado del vídeo Espero que lo hayas pasado muy bien Que eso es lo importante Ya ni se ve Ya ni se ve Y nos vemos en el siguiente vlog Chao, chao Bye Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Gracias!